Ante esta situación de aislamiento preventivo, ha sido de gran importancia y de ayuda el uso de las tecnologías, de la información y las comunicaciones para dar continuidad a mi proceso de formación académica. Para mí la conectividad en estos días de cuarentena ha sido muy importante porque me ha permitido estar en comunicación con mis familiares y amigos, me ha permitido trabajar desde mi hogar. Gracias a Internet la vida laboral se ha simplificado en contar con cientos de programas de administración, edición, contadoría y otras disciplinas que nos ayudan a cumplir nuestras responsabilidades diarias y gracias a eso se ha vuelto muy útil para todas las personas. La llegada del Internet en nuestro municipio me ha ayudado a avanzar en mis estudios de manera virtual, a estar en contacto con mi familia y amigos. ¡Gracias!